...la coordinadora de Turo Israel y en esta ocasión me encuentro en las montañas de Tilo, en Jerusalén, en la sierra de Jerusalén para hacerte una cordial invitación que te sigas uniendo a nuestros grupos que tenemos en marzo, en abril y en noviembre para venir a descubrir esta tierra fascinante, esta tierra que fluye a leche y miel como dice la Biblia y puedas tener esta extraordinaria experiencia, no te olvides de escribirnos en el link que te dejaré debajo de nuestro video y de esa manera poder tener contacto directamente con los coordinadores y poder inscribirte para nuestros grupos ¡Nos vemos pronto! ¡Bye, bye!